esa pelea por la que se disparó en el tercer asalto la vez pasada como la vez una decisión del referi muy apresurada pero de verdad que venimos muy motivados muy contento por un título más importante que se va a realizar ahora como ves a coronel porque cuando viene una victoria importante en panamá una victoria viene con el pecho se ha inflado como la vez ahora con el que no es nada fácil muchas gracias